Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional he instruido a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez de quien dependerá esta corporación de acuerdo a lo que ayer se decidió la ha instruido para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional por su buen desempeño e inicie un recorrido la Secretaria Rosa Isela por todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país para informar a los 130 mil elementos que la integran de que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque la seguridad pública es y seguirá siendo una prioridad de nuestro gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, algo que hemos venido logrando, como lo demuestra esta encuesta y como lo demuestran los datos sobre incidencia delictiva.